Barina, 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 Municipio Obispo. Mira, aquí estamos con el alcalde Adrián Azuaje. Bienvenido, alcalde. Gracias, señor ministro. Cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, en esta mesa de trabajo, revisando todo el tema del agua potable, el agua servida, el tratamiento, ¿verdad? Que vamos a hacer una inspección muy importante allá en la planta, en Obispo. Bueno, trabajo en equipo. Victoria Segura. Para trabajar de la mano de nuestro pueblo, del Poder Popular, de los jefes de calle, de jefes de comunidad. Pero tiene una conversación extraordinaria. Claro que sí, señor. Para darle respuesta a nuestro pueblo, uno por diez, del buen gobierno. Aplicación Benat, línea 58, alcalde. Claro, claro. Acá estamos, compañero. Haciendo el trabajo. Esperando esa ayuda que nos da el señor ministro, allá a todos los obispeños, todos los paisanos obispenses. Parroquia La Luz, allá vamos. Planta de tratamiento, solución inmediata. Gracias al señor ministro, gracias al presidente Nicolás Maduro Moro, estamos avanzando. Municipio Obispo será el municipio piloto del estado de Barina. Trabajando y unificando, señor ministro. Trabajando equipo, Victoria Segura. Victoria Segura. Vamos para adelante. Obispo.